Buenas tardes amigos y estudiantes de mi canal de YouTube. Yo soy el profesor Esgar Ávila y hoy empezaremos una clase sobre la integración por partes. En este caso haremos ejercicios donde necesitaremos una sustitución, o sea, un cambio de variable que nos va a hacer que la integral que no podemos hacer de forma directa se puede hacer por alguna otra forma, en este caso integración por partes. Estos dos ejemplos que tenemos a continuación directamente podría haber alguna manera de hacerlos sin sustitución, pero al hacer el cambio de variable el ejercicio se hace más simple, llegamos a una forma más conocida. Pueden ver en otro video que dejaré en la descripción de este, la introducción a la integración por partes. Pero en estos dos ejemplos ocuparemos de una sustitución para poder resolverlos. Continuamos ahora con el primer ejemplo de nuestro ejercicio de integración por partes por sustitución sugerida. Entonces veamos, si nosotros intentamos hacer este ejercicio de forma directa sería muy complicado, bueno, desconozco cómo podríamos resolverlo, pero hay una pauta o un indicador que nos dice que esto requiere de una sustitución. Obsérvese que el grado del argumento de este coseno de raíz de esta expresión de grado 8 tiene como exponente un 8. Si nosotros de alguna manera derivamos ese polinomio, se reduce el grado a 7. Entonces por allí anda la pauta de que esto requiere de una sustitución. Pero también tenemos una raíz cuadrada en el argumento de un coseno. Entonces, bueno, elijamos una variable de sustitución W. W igual a todo el argumento del coseno. Vamos a elegir la raíz cuadrada 4x a la 8 más 5. Listo. Entonces esta va a ser nuestra expresión, nuestra variable a sustituir una variable W. Ahora hagamos su derivada cuadrada de, derivamos la expresión de nuestra variable W. Esto es 1 sobre 2 la raíz cuadrada de 4x a la 8 más 5 por la derivada del argumento de la raíz. Que esto sería 8 por 4, 32x a la 7 más 0. Entonces simplificando esto nos queda 32 sobre 2 es 16x a la 7 dividido entre la raíz cuadrada de 4x a la 8 más 5. Entonces vamos a simplificar. Bueno, aquí me falta el diferencial de x, diferencial de x, paréntesis. Vamos a simplificar esto porque esta sustitución tiene que encajar con nuestro integrado. Tiene que encajar. Entonces vamos a mandar esta raíz al otro lado. Esto quedaría entonces de W. Vamos a mandar a multiplicarla por despeje. y aquí el 16 lo voy a mandar a dividir entre 16 y acá nos va a quedar x a la 7 diferencial de x. Obsérvese que ya logramos encontrar nuestra expresión diferencial. x a la 7, x a la 7 diferencial de x. Entonces esto va a ser sustituido por esta expresión de acá. Solo que todavía nos falta algo es que todo esto de aquí es W. W. Entonces W derivada de W entre 16 es igual a x a la 7 diferencial de x. Entonces sustituimos. Esto va a ser igual a integral de D. Nuestra expresión diferencial sería W de W sobre 16 multiplicado por el coseno de W que es nuestra expresión de sustitución. Entonces coseno de W. Si nosotros arreglamos esto sería la integral. Bueno voy a poner 1 entre 16. Sacamos la constante de la integral de W por coseno de W. D de W. Y listo. Ya con esto. Esto de acá ya se parece a una forma de integración por partes. Es el producto de la función de W por el coseno de W. Copiamos nuestra fórmula de integración por partes y aplicamos U y D de W. Sería entonces 1 sobre 16. Vamos a decir que nuestra expresión U va a ser igual a la W. Puesto que es la expresión fácil de derivar. Su derivada es igual a D de W. Y nuestra expresión D de W. Y nuestra expresión D de W va a ser coseno de W. D de W y su integral es la integral de coseno. Si entiderivamos es la función seno de W. Entonces sustituimos en nuestra fórmula. sería la expresión U por D de W. U por V. U por V. Esto es igual a W por el seno de W menos la integral de W. D de W. Sería seno de W por diferencial de W. Entonces ya obtenemos una expresión una integral más sencilla. Esto es igual a 1. Bueno, otra observación. Aquí me falta un paréntesis. Falta un paréntesis puesto que 1 sobre 16 multiplica toda la integral. Entonces nos queda 1 sobre 16 de W seno de W menos 1 sobre 16 de la integral del seno de W. W. Esto es negativo coseno de W. Esto es negativo coseno de W. Más la constante arbitraria de integración. Vamos a multiplicar aquí los signos. Menos por menos más. Entonces ya obtenemos nuestra integral casi terminada. Seno de W más. Menos por menos más. 1 sobre 16 del coseno de W más la constante arbitraria. En todo ejercicio de sustitución requerimos devolver a nuestra variable original. Por así decirlo. Habíamos dicho que W era donde lo pusimos acá. 4X a la 8 más 5. W es igual a la raíz cuadrada de 4X a la 8 más 5. Entonces regresamos a W. A X, perdón. A nuestra variable original X. Esto es igual a 1 sobre 16 por la raíz cuadrada de 4X a la 8 más 5 por la raíz cuadrada de 4X a la 8 más 5 por el seno de de la raíz cuadrada. Este parece de 4X a la 8 más 5 más nuestra constante arbitraria. Bien, comenzamos con el ejemplo número 2. Recuerda también suscribirte a nuestro canal, darle clic en la botón de suscripción para poder revisar los videos que iremos actualizando a diario. También dejo una descripción, ejercicios de integración por partes y el ejercicio de introducción, el video de introducción para este tema. Entonces continuamos con este ejemplo de una tangente inversa entre raíz de X. Obsérvese que la raíz de X aparece tanto en el argumento de la tangente inversa como en la raíz. Entonces está claro que nuestra sustitución es esta raíz de acá. Entonces vamos a decir que la variable W es igual a la raíz de X. La derivada de raíz de X es 1 entre 2 por raíz de X, diferencial de X. Y obsérvese que ya aparece aquí abajo. Al derivar la raíz entonces obtenemos que aparece acá y en el denominador. Entonces la sustitución es más clara. Está muy clara. Entonces D de W es igual a D de X sobre raíz de X. Vamos a sustituir ahora nuestra variable. La integral de la tangente inversa de raíz de X es 2W. Si ordenamos este integrando, nos quedaría 2 por la integral de D de W. Entonces nos queda la tangente inversa de W. Entonces este es el ejercicio que nosotros vamos a desarrollar por integración por partes. Vamos a elegir nuestra expresión U por integración por partes igual a la tangente inversa de W. Y su derivada, pues es una derivada conocida, es 1 entre 1 más W al cuadrado por la derivada de W. Nuestra integración diferencial va a ser D de W igual a D de W. Si antiderivamos, W va a ser igual a W. Entonces vamos a sustituir nuestra fórmula de integración por partes. Vamos a decir 2 igual, aquí lo vamos a hacer, 2 por la expresión UV, sería W por la tangente de W, tangente inversa. W menos la integral de W menos la integral de esto de aquí, V por D de W. Perdón, D de W. Aquí creo que tengo un error. Aquí es U. Aquí es D de W. Entonces obtenemos U por W, sería tangente inversa de W por W menos la integral de W, que es W, por D de W, que es D de W, entre 1 más W al cuadrado. Bien, aquí tenemos una integral que va a requerir una sustitución en U. Entonces tenemos, en este caso tenemos varias sustituciones. Voy a utilizar otra variable, vamos a utilizar la variable Z y diremos que Z es igual a 1 más W al cuadrado. Obsérvese que si hacemos U, el denominador, su derivada aparece en el numerador. Entonces la derivada de Z es igual a 2W por D de W. Mando a dividir este 2, me quedaría 1 medio de D de W, igual a W de D de W. Entonces vamos a multiplicar el 2, 2W, tangente inversa de W, menos la integral de nuestra expresión denominador, que sería Z, aquí abajo. Y arriba nos quedaría W de D de W, que es un medio de D de Z. Entonces nos quedaría diferencial de Z, y de un solo voy a colocar el 2 acá. Bueno, obsérvese que ya tenemos, esta integral es un logaritmo, ya tenemos algo conocido. Entonces nos queda igual a 2 tangente inversa de W, menos un medio del logaritmo natural de Z, más la constante arbitraria de integración. El ejercicio está casi completo, tenemos que volver a la variable Z, y Z es 1 más W al cuadrado. Entonces diremos que 2W, tangente inversa de W, menos un medio, solo que aquí tengo un error, este 2 no lo multiplique acá. Aquí me falta un 2, estos se van a cancelar, y este es un medio, ya es innecesario, lo corrijamos ahí. Si no multiplique el 2, acá. Entonces al multiplicarlo y dividirlo entre el 2 de la derivada, se cancela. Entonces me queda que el logaritmo natural de valor absoluto de Z es 1 más W al cuadrado, más C. Pero como nosotros sabemos que W es igual a la raíz de X, entonces regresamos a la variable X. Nos queda 2 raíz de X por la tangente inversa de la raíz de X, menos el logaritmo natural de 1 más, bueno, W al cuadrado es igual a X. Si elevamos al cuadrado esta expresión de aquí, entonces nos queda 1 más X, más la constante arbitraria de integración. Y este sería el resultado de nuestra integral utilizando varias sustituciones de variable.